¿Te grito? ¿Se oye? ¡Tacos! ¿Qué me sale, no? ¿Qué? ¿O no? Hola, soy Francisco Gómez y vamos a preparar los tacos de canasta porque son uno de los favoritos de los chilangos. Es típico encontrar tacos de canasta al mediodía en las esquinas de la Ciudad de México, afuera de oficinas, construcciones, escuelas, parques y casi cualquier lugar. Gran parte de los taqueros de canasta vienen de un pueblo llamado San Vicente Xilosoxitla, en el estado de Tlaxcala. Fuimos a este lugar para conocer más del taco. Al llegar a San Vicente nos dimos cuenta que algo andaba mal. Encontramos los puestos, las canastas y los ingredientes, pero no encontramos taqueros. Parecía casi un pueblo fantasma. Eventualmente nos dimos cuenta que habíamos agarrado a los lugareños en su día de descanso y peda. Platicar con ellos se puso bastante interesante. Buenas, jefe. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo dijo aquí? ¿San Vicente, la cuna qué? Sí, la cuna de taco de canasto. Eso. Órale, jefe. Y aquí, originales, puro San Vicente. Mira, aquí está el otro cabrón. Sí, que me lo llevo aquí, apenas él. Vamos. Vamos a estar aquí. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Oiga, me comenta que usted organiza la feria del taco. No, bueno. ¿Cómo está? Uno de los organizadores del primer año. Es que se saca el santo patrón que es San Vicente. Ajá. Y en honor a él se hace esta fiesta también. Entonces, atrás de la imagen van todos los taqueros en caravanas. Ajá. Vas recogiendo a los taqueros. El taco de canasta tiene una historia que mi padre me platicó. Los originarios de San Vicente son los tacos de canastas los que inventaron los tacos de canastas. Fue la señora... ¿Cuánto se llama? Fue una señora que inventó los tacos de canastas. ¿Fue una señora? ¿Se cuenta? Se cuenta. No eran tacos de canasta entonces. No eran tacos de canasta. Se llamaron nada más tacos. Ajá. Cuando inventaron la canasta dijeron... Pan de canasta, vamos. Desde ese momento dijeron que no eran tacos de canastas. Y desde entonces... Se quedó. Hasta la fecha son tacos de canastas. Estamos ahorita aquí en la cancha principal de San Vicente. Nos dijeron que por acá podíamos encontrar taqueros, pero más bien como es domingo, están jugando el partido, están echando la chela. Hace rato pudimos entrevistar un par de taqueros, ustedes andan bien pedos. Y pues nada, pues más bien ahorita nos vamos a quedar a ver aquí el partido y echar una chelita con ellos. ¿Usted es taquero? Sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿Toda la banda acá? ¡Muy chingo! ¿Y los que juegan también? Los algunos. ¿Sí? ¿Y usted cuánto tiempo lleva haciendo tacos? ¿Desde los 20? ¿Desde los 20? ¿Desde los 40? Ya lleva 20 añitos haciendo tacos. ¿Pero qué? Pues hoy domingo más bien a descansar y echar una chela, ¿no? ¿Toda la cama? Sí. ¿Alivianar? A ver, se puede. Una chelita. Para refrescar la calor. Gracias, jefe. Salud. Salud. La música está bochando. ¡Bravo! 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 Ya de regreso a la Ciudad de México nos encontramos con don Jaime Jasso, un taquero con muchos años de experiencia y tradición. Ya le vaciamos el chicharrón prensado. A mí siempre me ha gustado andar para allá y para acá. Digo que fui taxista y nunca me gustaba estar en el sitio, entonces con la ida en la bicicleta y hasta allá y no estar en un solo lugar. A ver si aguanta en la bicicleta, ¿eh? Chingarle para salir a vender unos taquitos. Podemos ver por toda la vecindad las canastas y por lo visto hay muchos taqueros de tacos de canasta aquí. Ahorita para rodar, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal es para rodar? Para rodar es algo bueno y yo ojalá la clientela. Papá, no hombre, tesalitos llegan, vas a ver. Su madre. No llores. No más me acuerdo. Sí, no más acuérdate. Para la salsita y aquí ya trae los dos kilos también ya de... Ya de chile, sí. Me va a fallar la pedaleada, chico. Ya lloró, ya, claro, qué belleza. ¿Tienes cómo? Sí. A ver, dura la cebollita, ¿eh? Híjole, sí huele. Picante y sabrosa. Nos está tocando la primera camada del taco del día con su salsita. Híjole, sí está picosa. Yo sé que yo soy bueno para las salsas y esta sí está... ¿Sí está buena? Sí. Su elaboración es casera y sencilla. Tortillas recién hechas y guisados preparados al momento. Se acomodan, se cubren con cebolla fileteada y después se procede a taparlos. Esto consiste en vertir manteca hirviendo con un poco de chile guajillo, que es lo que le da el color rojo que los caracteriza. Esto tiene que ser rápido. Entonces, ahorita podemos ver cómo están los tacos con toda la cebolla picada encima para que le dé sabor, ¿no? Hazte más para atrás el aceite. Lo que consiste para que se mantengan calientes. Es que sale el vapor y te quema. Ajá. Y ahí ya quedó. Le echa el trancazo de aceite, así nomás. Puro aceitito. Sí, sí, pero debe ser como estaba ahorita, viste. Ajá. Hirviendo. Bueno, vámonos. Vámonos, pues. Vámonos a la vendimia. Sí, sí. Maestra, dos de chicharrón, uno de papa y uno de frijol, maestra. Está picosa, ¿eh? Gracias. Tenga buena mano. Gracias, buen día. Nos vemos. Pégate a la orilla porque viene el pinche trolebus. Pones. Tres de chicharrón con cebollas para que no estés diciendo que no te atiendo. Con una gran base de clientes, Don Jaime recorre entre 8 y 10 kilómetros contrarreloj. Llegar a tiempo es importante para que sus clientes puedan satisfacer el antojo del mediodía con sus tacos y no con otras opciones ambulantes que también recorren la ciudad. Es bien práctica la baica, pero hay que estar al tiro con los pendejos. Sí, porque sí. Sí me han tumbado un par de veces. Bueno. ¿Sí? Nos vemos por allá. Gracias. Ahora sí le traje 20 de papa para que no me pelee la papa. Chicharrón, papa, frijol o pastor. Uno de cada sabor para que no sepa cuál hizo daño. Preguntan que cuál está más rico que si McDonald's o los de canasta. Pues los de canasta. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver. Señorita, soy de los tacos. ¿Puedo avisar, por favor? Sí. Gracias. Es un poco tarde, pero el hambre no se va. ¿No está, Angelito? No, no está. La relación de taquero con la clientela. En su casa ya sabe hasta los nombres, ya lo conocen por nombre. Entonces está como bastante padre porque también como que saca a la gente de sus actividades, de sus trabajos. Es como un ratito de aire, de cotorreo, buena onda. Cada parada me voy a echar uno ya. Sí, sí, está bueno el de pastor. Es viejo pastor inglés. Viejo pastor inglés. ¿Mañana? ¿El de bistec con papas es tu bebé, yo? Pues ahorita vamos, seguimos dándole, ya van a quedar casi la una de la tarde. Y dice el don que por salir media hora tarde, pues igual varios clientes se les fueron. Ya no quieren comer. Ya le calgaron la clientela. Pero pues igual seguimos dándole. Pues ahorita ya estoy en mi prueba final y me va a tocar servir los tacos. ¿Cuántos jefe? Chicharrón, chicharrón y chicharrón. ¿Ocho y uno? Ocho y uno. Dale, dos papeles. Dos papeles. A ver, don Jaime, ¿lo hice bien? No, pues si no, te reclaman los comensales. Para que no digan.